Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema inglés para el desarrollo programa Finishing School. El programa Finishing School inicia con una idea hace varios años. Las empresas de Contact Center y BPO nos dábamos cuenta que cada vez lográbamos contratar menos personas aunque aplicaba más y muchos de nosotros teníamos programas internos de inglés de formación mínima de dos semanas y esas dos semanas ya no hemos alcanzado entonces estando todos unidos en el BPO de AGExport nos damos cuenta de que es importante generar un plan más extenso de aprendizaje creyendo y sembrando para ver si Guatemala se anima finalmente a poner el inglés en todos los diversificados y en asegurar de esta forma trabajo para nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Si debemos de tener el inglés como que sea básico en todos los colegios en todas las escuelas para que más personas tengan esas herramientas que necesitan a la hora de graduarse al tener inglés tienen una oportunidad más abierta y más rápida de poder encontrar un trabajo y poder mejorar. Realmente que se animen que pierdan el miedo que si están en búsqueda de superación este es el lugar que confíen en sus habilidades que aquí también se las van a ayudar a desarrollar verdad hay excelentes profesores en las academias y que realmente yo creo en el programa soy fiel testigo de esto entonces los incentivo a animar a los jóvenes si les gusta el inglés y están buscando un trabajo yo realmente les recomiendo que busquen por un programa de intensivo inglés de intensivo de inglés yo por experiencia les aseguro que el éxito está al finalizar el curso y una vez una vez alcancen esta meta van a entrar a una industria donde van a encontrar otras van a poder tener una visión de qué metas obtener a largo plazo en la vida es algo que me ha ayudado a mí